Hola, yo soy Chasne, del grupo Gaspederra, que es la parroquia de Sestau. Y bueno, nosotros estuvimos en un campo de trabajo en Ceuta, ayudando a personas mayores, ancianos, gente discapacitada y necesitada, y a niños con los que necesitaban una compañía para ayudarles y alegrarles esa semana. Y yo, en nombre de todo el grupo, os invitamos a que os apuntéis a hacer este tipo de actividades. Entre los galardonados se encuentran la Asociación de Pastoral Penitenciaria Videsari, la Antidad Arrivide, nacida en la parroquia de San Antonio de Echevarrí, y la Asociación Asbide, de Sestau. Este mes de mayo, sí, este mes de mayo, entre misa y misa, que solemos tener a la mañana, de 9 y 11, pues suelen venir muchos colegios, y si no es justo entre las dos misas, pues es justo nada más terminar la misa de 11. Entonces habremos tenido unos veintitantos colegios en todo mayo, todos los días, casi, casi, colegios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!